Sol del llano Ya te han visto enamorando a la luna A las estrellas le coqueteas también Sol del llano, ya perdiste la vergüenza Dios castiga a quien juega con el querer Mañana me iré de aquí, mi sol del llano Ya jamás volveré a ver tu atardecer Dentro del pecho llevo toda la amargura Del engaño que me ha dado una mujer Dentro del pecho llevo toda la amargura Del engaño que me ha dado una mujer Sol del llano, el favor que yo te pido A la ingrata no la vuelvas a alumbrar Que la hunda en las tinieblas del olvido Para que otro jamás vuelva a engañar Sol del llano, como alumbras mi alma Eres ardiente como el beso de mujer Todos los días que te miro en las mañanas Me siento lleno de alegría y de placer Ya te han visto enamorando a la luna A las estrellas le coqueteas también Sol del llano, ya perdiste la vergüenza Dios castiga a quien juega con el querer Mañana me iré de aquí, mi sol del llano Ya jamás volveré a ver tu atardecer Dentro del pecho llevo toda la amargura Del engaño que me ha dado una mujer Sol del llano, el favor que yo te pido A la ingrata no la vuelvas a alumbrar Que la hunda en las tinieblas del olvido Para que otro jamás vuelva a engañar Música Música Música